y bueno mis amigos y aquí los encontramos en el limón en la gasolinera limón mis amigos vamos para la montañona miren con quién los encontramos acá con willy walking mire ahí está ahí vamos mis amigos suscriptores miren ahí vamos por primera vez vamos a salir con él bueno y una vez hemos salido mis amigos vamos a salir con él y vamos a ir a la montañona a petición de ustedes que me dijeron que fuera los tattoos y vamos bien acompañado también por primera vez como les digo con willy walking allí búsquenlo en youtube y suscríbanse hace buenos vídeos mis amigos así que no se pierdan este vídeo y también miren como les dije como les dije que a esa montañona iba a ir con leo así es que no se pierdan estos vídeos con leonardo cardoza y willy walking así es que estén pendientes de los tres canales que ahí van a aparecer que iba a estar buena esta aventura así que mis amigos vamos sigamos sigamos bueno mis amigos miren aquí estamos otra vez miren ahí está el letrero aquí estamos con nuestros amigos willy y leo aquí estamos mi amigo aquí a pesar de que estamos en la época calurosa que se siente bien fresquito está fresco y arriba se siente más fresco así es que mis amigos les vamos a compartir imágenes hasta allá arriba porque esto ya se los compartí así es que vamos sigamos y viene nuestro amigo leo ya y aquí vamos subiendo la subida de acá de la montañona otra vez de acá de concepción que saltepeque ahí viene nuestro amigo willy ya miren ahí va con todo ya y bueno mis amigos y ya llegamos acá otra vez a la montañona miren aquí estamos aquí está la moto de leo y ya pues ahí está la mía aquí estamos en la primera en las primeras casitas acá en el comedor vamos a ver si encontramos un guía para ver si los lleva a los tatú porque ya ustedes saben que se los quedo debiendo siempre pero ahora vamos a ver si si subimos así que miren les quería mostrar algo y bueno mis amigos miren aquí los encontramos con nuestro amigo del vídeo que les enseñé de acá de la montañona miren esta foto me llamó la atención la vez pasada que la vi pero no él me dijo que me iba a dar información la próxima vez así es que aquí estamos con él qué significa digamos cualquiera de esas fotos dígame qué significa usted sabe la historia más o menos de acá verdad si un poco un poco verdad no no anduvimos aquí nosotros en él en el tiempo de la guerra pero sí hemos estado aquí desde el 93 para acá se empezó a fundar la comunidad verdad entonces este pues algunos amigos que trabajaron en la radio verdad ellos me comunicaban pues algunos algunas cosas pero no contaban verdad sí que no así al 100% pero nosotros queremos subir hasta la montañona qué esperamos ver allá qué esperamos ver de las fotografías estas que se encuentran acá qué es lo que ella bueno este lo que lo que sí aquí no se encuentra el tatú del hospitalito verdad que es el primer tatúa donde se atendían los 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 que caían como heridos que se daban los primeros auxilios verdad que es el primer tatú verdad que hay después seguimos verdad caminando para arriba y ya llegamos a donde esté ese lugar del 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 parqueo que le nombramos nosotros ahora a donde está ya el el sendero para llegar a donde está el tatú de la donde estuvo la la planta va en ese lo de esa fotografía donde está este aquí que se que se que se ahí se se producía la energía para transmitir la 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 planta que me está hablando es esta verdad ajá esa sí esa es el generador oh y es bueno ahí está mis amigos esas son esas es la yo me llamó la atención la vez pasada del vídeo que les mostré de acá de de la familia que vive acá en en la montañona me llamó la atención las fotografías que habían acá y pues aquí nuestro amigo los ha contado ya qué significan las las fotografías así que muchas gracias mi amigo vamos a ver si si seguimos mostrándole y vamos a ver si seguimos y encontramos un guía para que los lleve hasta la montañona aquí así es que sigamos viendo este vídeo que va a estar muy bonito ya saben que andamos acá con nuestro amigo leo y nuestro amigo willy willy walking así es que sigamos bueno mis amigos y aquí vamos por primera vez vamos a subir aquí va nuestro amigo willy adelante que él es el que conoce aquí arriba nos vamos a apagar guía mis amigos vamos a ahí viene nuestro amigo leo también vamos allá abajo así es que vamos a aquí está la entrada así es que vamos a seguir mis amigos miren mis amigos y aquí está miren ahí dice entrada al bosque un dólar ahí estamos ya metimos las motos allí ya estamos a punto de subir para arriba mis amigos a la montañona donde están los tatú y ahí están nuestros amigos ahí está leo y está willy walking así que mis amigos vamos a seguir porque aquí vamos a seguir a willy porque él es el que conoce algo picado de los angudos de los mosquitos así que mis amigos vamos a seguir no se vayan a perder este bonito vídeo que les vamos a compartir tanto como willy como leo y en mi canal y en national geográfico dice ahí está mis amigos sigamos bueno mis amigos y aquí vamos vamos a seguir a willy dice que hay una parte que está algo fea vamos a ver si subimos vamos a mostrarles a ustedes aquí vamos para arriba de la montañona ya vieron allí allí está la entrada aquí está la entrada aquí está la entrada mis amigos y aquí vamos por primera vez recorriendo esta esta subida por primera vez mis amigos vamos a mostrar este recorrido porque a ustedes se les antoja venir aquí está este vídeo y también mis amigos te sirves allí allí también ellos van a poner el vídeo allí busquenlo allí en en las en las plataformas allí en la plataforma de youtube ahí busquen a willy walking y a leonardo cardoza conociendo el salvador con leonardo cardoza miren que bonito acá así es que también ellos van a compartir los bonitos vídeos de acá mis amigos así es que no se pierdan no se pierdan estos bonitos vídeos y acá miren que bonito acá miren miren centro de entretenimiento que está allí miren miren el gran horno que está allá como ven como ven miren miren el gran horno es como cocina vamos a vamos a ir hasta allá abajo mis amigos a compartirles vamos a dejar la moto acá y vamos a bajar así miren vamos a mostrarles lo que es el horno yo horno le digo no sé qué será qué será esto para que es un horno para qué te ocupo para asar gente para asar gente no dice aquí nuestro amigo Willy que es para asar gente dice no a ver díganme ustedes mis amigos ustedes que son de acá de la montañona yo sé que tengo suscriptores de acá y así que díganme para qué si ustedes saben de este horno para qué lo ocupan ustedes saben que nosotros andamos conociendo y aquí vamos miren qué chulada qué bonito saben de qué me recuerda acá me recuerda de allá de de la palma allá hay un lugar que está igualito así el refugio creo que le llaman allí allí es igualito acá mis amigos así es que les vamos a seguir compartiendo bonitas imágenes de acá ahí van nuestros amigos también grabando sus videítos allí los van a ver también en los canales ya les dijimos allí los canales para que los busquen allí y si no se han suscrito en los canales de ahí de Willy Walking y de Leonardo Cardoza conociendo el salvador con Leonardo Cardoza ahí estamos suscríbanse me hace el parazo aquí que ahí andamos ahí andamos compartiéndoles bonitos videos de la zona de Chalatenango sigamos pues vean mis amigos aquí estamos en este bosque miren de aquí de la montañona miren aquí estamos hemos parado un ratito para tomarlos una foto acá acá está nuestro amigo Willy disfrutando allí de una selfie ahí está miren mis amigos nosotros con Leonardo es por primera vez que vamos acá a los tatú pues aquí nuestro amigo Willy los lleva y él es el guía que los lleva ahí está así que ahí está mis amigos ellos también como les decía ellos tienen un canal allí búsquenlo allí si no sabían de ellos pues aquí les voy a dejar también en el abajito ahí en la pantalla va a estar apareciendo el canal de ellos ahí estamos así que ahí está nuestro Willy dígale ahí el nombre del canal mi nombre es Willy Walking así pueden buscarlo es Willy Caminando en español ahí está él es nombre de gringo y aquí estamos con nuestro amigo Leo que ya muchos lo conocen y yo pues tengo un canal ahí que se llama como Leonardo Cardoza ahí pues subimos videos así de lugares así que ahí estamos ahí ahí estamos mis amigos con todo disfrutando de esta aquí llevámonos ahí estamos nuestro guía que nos va a cobrar 25 centavos dice quiero que un penny le vamos a dar así que sigamos mis amigos sigamos aquí vamos aquí vamos y vamos aquí vamos siempre compartiéndome lo mejor miren esta esto de aquí se siente bien fresquito mis amigos este es bien rico encima acá como ven un juro un hecho ahí miren sendero a la laguneta dice ahí yo creo que ahí se iba para la laguneta nosotros vamos a llegar hasta los tatum mis amigos supuestamente dice Willy que llega esta calle llega hasta allá hasta allá hasta tú así es que nosotros vamos a seguirlo esto es lo que se vive acá mis amigos esto es lo que hay en este bosque en la montañona queda un poquito largo mis amigos ahí está huellas de la guerra eso debe haber estado bueno ahí para que tengan una idea mis amigos como era el poder de una bomba de ese tiempo en este hoyo cayó una bomba de 500 libras aquí en la montañona y miren el agujero que quedó tal vez la cámara no alcanza a captar lo voy a meter para que vean el agujero miren tiene prácticamente casi dos metros a lo que es la zona de los árboles todo esto a razón de cayó la bomba y ya se pueden imaginar todos los destrozos que hizo alrededor porque había dejado arriba todos los árboles ahí está mis amigos sigamos sigamos con el recorrido mis amigos aquí vamos esta es la calle principal vamos a ver No, no, no. Va a estar algo feo, mis amigos. Va a poner algo liso esto. Pero, aquí vamos compartiéndole imágenes a ustedes. De este bonito video. De este bonito lugar acá de la montañona. Como ven. Está liso. Está liso. Todo este es el recorrido, mis amigos. Si vienes a pie. Todo esto tienes que caminar. Está algo retirado, va. Déjenme saber ahí en los comentarios, mis amigos. ¿Qué opinan ustedes? Sí. Sí. Vamos, vamos, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba A la montañona Aquí hay un área, miren, mis amigos, ahí dice tatú Oh, aquí es el tatú del hospitalito, miren, mis amigos, ya lo vieron allá en la fotografía Allí está el tatú del hospitalito, así es que les vamos a seguir mostrando más imágenes Aquí con nuestro amigo Willy, así que sigamos Bueno, mis amigos, ya llegamos acá con nuestros amigos a donde está Donde vamos a caminar un poquito para el tatú, el hospitalito Vamos a mostrarles lo que es Hay muchos de ustedes, mis amigos, que tengo muchos seguidores que se recuerdan de esto Porque ya me lo han mencionado, así es que ahora se van a recordar más Al mostrarles estos tatú, aquí estamos, miren, mis amigos Ahí le han puesto el nombre, tatú, el hospitalito Así es que la carretera sigue todavía, yo creo que hay más tatú O no sé qué es lo que hay más arriba, como ustedes saben que nosotros andamos conociendo Acá con nuestros amigos, ahí está nuestro amigo Leo Ya alistándose porque vamos a caminar un poquito para enseñarles a ustedes lo que es el tatú Así es que vamos a seguirles compartiendo como les vengo compartiendo desde abajo Todo el recorrido, para que ustedes por si quieren venir, verdad Sepan cómo está Se puede venir caminando En moto En carro Pero Tiene que ser un carro 4x4, mis amigos Así es que Ya les recomiendo un 4x4 Porque la calle, pues Ya ahorita han caído unas Unas tormentillas Y pues está algo Está algo liso Así es que, miren Es un camino nada más para llegar hasta allí Hay muchos de ustedes, mis amigos, que Que yo sé que me van a Me van a Me van a Allí a comentar Que se recuerdan De estos lugares Y aquí andamos Este video se los debía, mis amigos Se los debía Y pues se los voy a compartir Aunque sea Desde este tatú Tatú El hospitalito Así es que sigamos Les muestro más adelantito Cuando Estemos Ya llegando Sigamos Bueno Ya vamos llegando, mis amigos Allá va nuestro amigo Pues Ustedes saben lo de Algunos de ustedes Ya saben la historia de esto Y si no la saben Pues estos tatú Se hicieron en tiempo de guerra En el tiempo de guerra Las hicieron De la guerra que se vivió acá En El Salvador Desde los años 80 Hasta los acuerdos de paz Hasta el 92 Y pues Nosotros por primera vez Mis amigos Por primera vez Miren Ya vamos llegando Miren Allí, miren Allá está, miren Por primera vez Les vamos a mostrar Los tatú Así es que Vamos a A llegar Ahorita Miren Miren, mis amigos Esta es la entrada Miren Por primera vez Mis amigos Por primera vez Voy a ver Este tatú Tatú El hospitalito Ahí está nuestro amigo Willy Que ya llegó Este es el hospitalito El hospitalito Sí, claro que sí Ahí está Aquí se traía la gente Que estaba lesionada Por alguna bala O cualquier herida Aquí los traían Y los refugiaban Hay dos partes Esta es la principal Y la segunda Aproximadamente Podrían caber Algunas ocho personas Así Bien acomodadas Pero era complicado Ahí está mis amigos Ahí están las palabras De Willy Willy sabe de esto Porque pues él Él ha venido Ya anteriormente A esto Tatú Miren Yo le voy a compartir Y me voy a meter Mis amigos Porque quiero ver Cómo era adentro Vamos a ver Si prendemos La luz Así es Miren mis amigos Oigan Es que esto es Aquí adentro Es como una casita Mis amigos Miren Las paredes ¿Cómo ven? Aquí le llamaban El tatú El hospitalito Aquí hay otro Cuartito Miren Miren la puerta Miren Vamos a ver Si no hay una culera Aquí Mentira ¿Cómo ven? Déjenme saber Mis amigos Ustedes que Ustedes que vivieron La guerra Ustedes que estuvieron Acá Déjenme saber Qué les está pareciendo Si se recuerdan Y vean Vean la salida Y la entrada A la vez Pues Miren cómo es Aquí estoy parado Mis amigos Miren ¿Cómo ven? Estoy parado todavía Miren ¿Ven cuánto es de ancho Y de alto esto? Miren Así es que Está a salir Mis amigos acá Esta es la salida Miren Este es el Tattoo El hospitalito Mis amigos Miren Aquí es bajito Pero adentro Se puede parar uno Y ahí está Nuestro amigo Leo Bueno ¿Cómo se siente adentro? Miren Es bien bonito Allá adentro Imagínense cuántas personas Murieron allí De una bala Tuvieron que morir allí Hay mucha historia Si esa cueva Hablara A ver qué historia Nos contaría Hay mucha historia allí Y yo sé que Muchos suscriptores De los que van a ver Estos videos En nuestros canales Estuvieron ahí adentro Tal vez le amputaron Una pierna Un brazo O lo curaron De una herida De bala Historias tremendas Mis amigos Desde aquí De Chalatenango Que les estamos compartiendo Este día Y puede ser Que las historias Si ustedes Las han vivido Mis amigos Que están viendo Este video Que dejen los comentarios Que dejen las historias Así que vamos a seguirles Compartiendo Mis amigos Más imágenes De acá De el Tattoo El hospitalito Sigamos Vemos cómo es Esta es la entrada Mis amigos Miren Aquí si hay que pasar Un poquito agachadito Vamos a entrar Y aquí vamos Para adentro Cabala Se entra Currucado Básicamente Porque no No hay espacio Para entrar Ahí está la cruz Mis amigos Pero Miren Esto significa Que también Ahí está la cruz Figurada Que la Esa cruz La han figurado Ellos Los que pues Pasaban acá Dejen los comentarios Mis amigos Bueno mis amigos Aquí chupándome Un bombón Miren Aquí atrás Está El tattoo Que les hemos mostrado Vamos a seguir Aquí nuestro amigo Willy Los va a llevar A donde estaba La radio Pues como nosotros No conocemos No las vaya a perder Así es que Ahí vamos mis amigos No se pierdan Las demás imágenes De este video Así que Sigamos Bueno mis amigos Aquí vamos ya Saliendo de Del tattoo El hospitalito Vamos a A continuar Vamos a mostrarles Lo Que más hay acá Pues como les dije Este video Va a salir algo largo Un poquito mis amigos Pero va a estar Muy bonito Muy interesante Porque yo sé Que hay muchos De ustedes Que van a A conocer Así como yo Ando conociendo Acá mis amigos Y pues hay muchos De ustedes Que ya conocen Que estuvieron acá Y que conocen Todo este lugar Y queremos Que los comparta En los comentarios Allí Verdad Todo lo que es La historia La historia La historia De ustedes Vamos a Vamos a Subir Una subida Algo Fea Acá Miren Miren Aquí llegamos A otro lugar Aquí están Unos Visitantes Unos turistas Ahí dice Tattoo La planta Yo creo Que es para abajo Mi amigo Así que vamos Vamos a seguir Vamos a ver Mis amigos Vamos a seguir Acá nuestros amigos Vamos a seguir Algo Vejita La calle Aquí Mis amigos Pero Aquí vamos Vamos a seguir A ver si subimos Lejos Ahí cayó Nuestro amigo Lejos Vamos a subir Hasta acá Y le vamos A ayudar A ver si subimos 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 Ahí está Ahí está Nuestro amigo Ahí está No te nos ha ido Ahí abajo Dejame Abajito Más cabrón Están los Fuerzados Aquí vamos A levantarlo Espérenme Espérenme Que no hay motor 600 Y de esas Que ahí Amo Agarren A lo mejor Ustedes de aquí De aquí De ahí Vamos Ahí nos vamos a engresar Que me duele Los brazos Lo bueno Que es pura tierrita No le pasó nada La gasolina Agota Un poquito Quítale Aquí la tengo El perro Que se quebró La bola del cloche Hijo Hijo Para ir No pasa de problema Bueno Voy a ver si lo Baje más para arriba Ahí detiene Espérenme La voy a enderezar Vaya Ay guapue Póngale primeras Y no se puede Ir para atrás Yo creo que está en cambio Si está en cambio La cosa es para Para meter el cloche Levantada Tenemos que hacerla Levantada Ok Vámona Más que aquí Si está yo Para levantarla Vamos Otra No No pasa Como no Vemos Como no Vamos Así Ah Hacerle Hacerle de la llanta Willy Como tiene velocidad Aquí lo voy levantando Oh No se ha querido Quitemos la velocidad Aquí lo voy levantando Ahí va Espérense Tres, dos, dos Tres, dos Vamos Aquí lo estoy deteniendo Ya casi Ya casi Aquí lo estoy deteniendo Tres, dos, dos, dos Vamos a poner más en medio Vamos a seguir empujando Vámona 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 Ok, mire Vámona Vámona Tiremosla Willy Willy ¿Voy a jalarla para acá? Soltála Vere que aquí lo estoy deteniendo Vámona 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 No Otro, otro Otro Tiremos Ahí está Otro más Vere Vere Ahí está Ahí está Vámona 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 Para descansar un poquito Bueno, estas cosas son las que pasan Bueno, mis amigos Hasta ahí llegamos Vamos a ir a seguir Y bueno, mis amigos Y ahí viene nuestro amigo Leo Sin clutch Que la moto ha tenido un percance ahí Ha tenido allí Este Una caída Vamos a A ver si sube esta subidita Sin clutch, mis amigos No, tengo que agarrar impulso Tengo que agarrar impulso Sin clutch Ahí viene nuestro amigo Sin clutch Así que vamos a seguir Y ahí viene No se puede subir la moto, mis amigos Ahí nuestro amigo Leo Quiere subirla Pero Creo que no se va a poder Vamos a tener que empujarla Si Ahí va nuestro amigo Willy Vamos a ver si Willy la puede subir Es que no sé por qué bota la velocidad Ahí va nuestro amigo Leo Eso Ahí va Ahí fue Ya la subió ya Vamos a seguir Bueno y aquí está nuestro amigo Leo ¿Todo bien nuestro amigo? Todo tranquilo Esto es parte de las aventuras Es normal Ya muchas veces me he caído Pero No siempre se las comparto Porque Ajá Porque a veces a algunas Les da comedia Cuando uno se cae Pero igual No está pena Porque son parte de las aventuras Que pasan Lo bueno es que estar bien En el cerro Ya En otras ocasiones también me he caído Aquí está Miren mis amigos Aquí está No le pudimos grabar Cuando él se cayó Porque Veníamos bien atrás Pero ahí está Lo que se arruinó Lo que es La manecilla Del clutch Ahí está Pues ahí está Se mira la tierra todavía Donde Pues dio vuelta Ahí está mis amigos Vamos a seguirles compartiendo Ya casi llegamos allí A lo que es Yo creo que hay otro tattoo Por acá O no sé Que es lo que hay O hay donde estuvo la radio Creo que No sé Vamos a seguir mis amigos Bueno mis amigos Ahí dejamos las motocicletas Por Por el inconveniente ahí De Lo que le pasó A la moto de Leo Vamos a caminar un poquito Yo creo que Hasta por acá Vamos a llegar Por el Porque pues Ya vieron ahí Lo del clutch De la moto de Leo Vamos a seguirles compartiendo Imágenes de acá Para que ustedes vean Que es Lo que hay acá Y aquí estamos Comiendo galletas Desde acá De la montañona Mis amigos Ya se llegó la hora De comer Miren Y estamos con galletas Así es que sigamos Miren Como les decía Aquí viene gente A cerrar madera Miren Miren Aquí han hecho Una casita Miren Que se me hace Que es cuando pasa Cuando se viene El agua Que vienen acá Miren Miren Bonito está Miren Bonito está El refugio aquí Para venir A dormir también Así es que Sigamos Sigamos Con esta aventura Acá En la montañona Concepción Quezaltepeque Chalatenango El Salvador Así es que Sigamos Miren Aquí vienen A Este A cerrar leña Miren A sacar Tablas Para hacer casitas Miren Que palos de pino Que palos de pino Hay acá Miren mis amigos Miren Que bonitos Acá Hermoso Que hermosura Miren Allá hay un camino Miren mis amigos Miren Ven Que hermosura Acá Mis amigos Déjenme saber Allí Que les parece Que les parece Este lugar Y también Hacerles una cordial Invitación Para que si pueden Venir a visitar acá Vengan mis amigos Andamos Andamos algo cansaditos Miren Como ven Déjenme saber Ya les mostramos allí Por el inconveniente Que ha habido Que ha habido Willy 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 Ya despidiéndolo Ahí estamos Ya despidiéndolo Desde acá De la montañona Miren Estamos ya Haciendo las tomitas épicas Ahí está Así que mis amigos No olviden suscribirse A los canales De ellos Willy Willy Y Leonardo Cardoza Ahí Así que mis amigos Saludos Bendiciones Y hasta un próximo video Hasta un próximo video